Como siempre los proyectos de este canal son netamente didácticos y prácticos. Hoy vamos a hacer un mini amplificador que lleva solo 6 componentes y empezaremos a amigarnos con unos componentes más modernos que los transistores que son los integrados. En este caso vamos a usar un LM386 que es un integradito muy usado en computadoras, amplificadores de guitarras y otras aplicaciones. No te vayas de acá que ya empezamos con este nuevo proyecto. Yo mandé a hacer estas placas a PCBWipe para que vean lo simple que es armarlo en las mismas. Pero si ustedes quieren pueden armarlo en el protoboard para practicar. Podrán hacerlo también si necesitan hacer el amplificador con algún fin específico. Pedir las placas de PCB que salen solo 5 dólares más el envío, las 10 unidades. Son de excelente calidad y las envían rapidísimo. En la página de PCBWipe de proyectos compartidos podrás encontrar el desarrollo completo también de este proyecto con circuitos, materiales necesarios y algunas fotos de la placa ya armada. Los materiales necesarios para este proyecto son los siguientes. Un integrado LM386 es un integrado de 8 patitas. Acá pueden verlo. La patita número 1 vista de arriba como acá es la que está debajo de la ranura. Y el conteo de patas siempre se hace en sentido antihorario. Si lo vemos de arriba, no por supuesto. También necesitaremos un potenciómetro de 10K, una resistencia de 10 Ohm que es marrón negro negro y un capacitor de 100 nanofaradios, dos electrolíticos, uno de 10 microfaradios 25 voltios y el otro de 220 microfaradios 25 voltios. Y bueno, eso sería todo. No hay mucho más que conseguir. Para empezar, armaremos el proyecto en el protoboard y luego lo voy a hacer en la placa PCB que mandé a hacer. Colocamos el integrado en el centro. Recuerden que el protoboard, las dos líneas que están en los bordes, tanto superior como inferior, son las que corresponden a la alimentación. Están unidas y todas las columnas de 5 agujeritos que se ven están aisladas en forma horizontal, pero unidas en forma vertical. Sé que esto es elemental para muchos, pero varios me piden que sea todo lo explícito posible porque están recién empezando. Con dos puentes vamos a poner las patitas 2 y 4 del integrado al negativo de la parte de abajo. Acá lo pueden ir viendo. Los puentes pueden ser cables o alambres, como uso yo. Estos son alambres de cable telefónico. Creo que ya les había dicho, son muy muy convenientes porque son rígidos, muy lindos. También desde la pata número 5 vamos a sacar el positivo del electrolítico de 220 micro que irá al parlante. Y la otra pata del parlante a la línea negativa. Acá pueden ir viendo. También de esa pata número 5 del integrado vamos a sacar el condensador de 100 nanofaradios que va en serie con una resistencia de 10 ohm. La otra punta de la resistencia va al negativo también. Si se fijan en el diagrama, la combinación esta de capacitor resistencia ya la habíamos visto cuando hicimos el dimmer. Se llama Red Snoover y evita picos indeseados que podrían dañar el integrado. Y además también mejora la calidad de audio. Desde la pata número 3 sale el positivo del electrolítico de 10 microfaradios que va a la pata central del potenciómetro de 10K. Ese potenciómetro va a ser el control de volumen del amplificador. Uno de los extremos del potenciómetro lo vamos a poner a negativo y el otro va a ser la entrada del amplificadorcito. Bien, me falta el positivo a la pata número 6. La vamos a poner a positivo. Por comodidad la voy a colocar en la fila positiva de arriba. Y es el cablecito rojo que ven ahora. Ya está todo listo. Ven qué simple que es. Acá les muestro bien todas las conexiones. Es muy muy sencillo esto. Es ideal para encararlo si estás empezando. Lo demás te va a servir muy bien si hiciste alguna de las radios simples que te mostré en otros videos. Como la radio agalena o los regenerativos. Que tienen niveles muy bajos y solo se pueden usar con auriculares. Vas a poder ingresar la señal de entrada del mini amplificador y escuchar a un nivel mucho más adecuado. Puedes alimentarlo con una batería de 9 volt como en este caso. También se puede alimentar con 12 voltios. No vas a tener problemas. En realidad podes trabajar entre 5 y 12 voltios para alimentarlo sin ningún inconveniente. El parlante. Bueno, yo te recomiendo si tenés uno de 3.2 ohm. Pero bueno, si no lo tenés, podés usar cualquiera. En este caso, yo voy a usar un parlante viejo de una PC. Vemos la impedancia de 4.2 ohm. Y bueno, cuando los parlantes tienen caja acústica como este, suena muchísimo mejor. Vamos a probarlo con el celular a ver qué pasa. Vamos a probarlo con el celular a ver qué pasa. Oh, va muy bien, ¿eh? Se puede notar perfectamente la diferencia de volumen cuando uso el amplificador del celular únicamente y cuando lo conecto al amplificador. Tiene muy buen volumen. Acá voy a armar ahora el proyecto en la placa de PCBWay que diseñé. Esto sí que es súper fácil. Realmente muy muy fácil hacerlo usando la placa PCB. Está todo marcadito. Y pueden ver que queda muy prolijo. Muy bonito el trabajo, muy presentable. Yo a esta plaquita se la voy a agregar al receptor regenerativo que hice con una lámpara antigua que encontré en el desguace. Si no vieron el video, lo pueden ver acá en la I. Y aprovechando que ese receptor se alimenta con 12 voltios, voy a alimentar también el amplificadorcito directamente con esa tensión que uso para alimentar la radio. Bien, acá ya la he conectado. Y hacía referencia a Luis Juárez, está en el banco. Veremos si tiene minutos hoy. En la ley del ministerio cierro el ministerio de la mujer para juntar capital simbólico y entonces después voy por una consulta popular para la competencia de moneda. No, 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 no. ¡Qué lindo que funciona! Se puede escuchar a un volumen bastante moderado. Es espectacular. Me gusta mucho cómo quedó. También pueden usarla, como les dije antes, con la radio galena que hice utilizando un diodo de cristal. Acá también les dejo en la I por las dudas si no vieron ese video. Tengo preparado otro amplificador un poco más grande de más potencia para más adelante. Este me pareció muy adecuado para ir haciendo algo con integrados y espero que les haya gustado y puedan replicarlo en sus casas. Pongan el like y suscríbanse al canal picando la campanita para recibir las notificaciones. También pueden unirse y en ese caso los voy a agregar a un grupo de WhatsApp donde están los miembros premium. También podéis seguirme en Facebook y TikTok con videos cortos. Gracias por ver el video y hasta la semana que viene Dios mediante.